para esta receta tenemos que dorar un poco de bacon, un poco de tocino o tocinita y lo vamos a colar para separarla de la grasa, ahí mismo en ese sartén vamos a agregar un poco de repollo agrio y lo tenemos que sofreir hasta que cambie un poco su color, esto lo reservamos y vamos a hacer la mezcla para nuestro rebozado, aquí tenemos media taza de leche y media taza de crema de leche, harina, un poquito de azúcar, canela, un poquito de nuez moscada y un chorrito de vainilla, esto lo vamos a mezclar así rapidito hasta que quede con esta con textura, vamos a reservar y ya vamos a empezar a armar nuestro sándwich, en el primer pan en la tapa de abajo voy a colocar un poco de mayonesa, jamón, queso amarillo y el bacon con el repollo agrio, vale destacar que puedo usar cualquier sándwich que ustedes más les guste para hacer esta preparación, ya para cerrar esta capa un poquito de queso Cheryl y queso blanco rallado, en la segunda parte vamos a añadir mostaza y de nuevo el jamón, el queso, lo que nos quedó de nuestro bacon con el repollo agrio y un poquito más de queso aprovecho para recordarles si no están suscritos a este canal pues háganlo, déjenme un like, un comentario y compartan el vídeo ya una vez esto vamos a agarrar nuestros palillos y vamos a aguantar aquí nuestro pan como lo estoy haciendo, lo cortamos a la mitad y procedemos a rebozar esto vamos a sumergir nuestro sándwich en la mezcla, así como lo estoy haciendo acá en un sartén tenemos que tener abundante aceite donde doraremos nuestro pan ya para emplatar lo que si, nunca tienen que olvidarse es de los palitos, retírenlos todos porque es peligroso y miren como se ve esto uy, solamente falta aquí encima un poquito de mermelada y azúcar impalpable recuerden, buen provecho cadela cadela cadela